El Contra Lo firmas cada mañana Hecho por amor al planeta Tierra el 11 de septiembre de 2003 por un monimón Queridos amigos y amigas El 11 de septiembre marca el triste aniversario de una catástrofe simbólica para la humanidad Poco importan nuestras creencias o nuestras ideas políticas El sistema imperante en nuestro mundo libre reposa sobre una especie de contrato aprobado por cada uno de nosotros Lo firmamos cada mañana al simplemente no hacer nada Hola, ¿cómo andan? Soy Rubén de Virgen Y vamos a hablar sobre el 9-11, el video de Lady Gaga y los significados que nos ocultan El lado oscuro y humano, significado de 9-11 El nuevo video musical de Lady Gaga Hay unas coincidencias terribles con respecto a todo lo acontecido del 9-11 de este año Y lo que significa el 9-11 Si vemos el video, ella está acostada en un desierto Antes de que un jinete vestido de negro se la llevara Sigue a la figura hasta una casa aislada en el desierto Donde los acontecimientos se vuelven cada vez más extraños El video 9-11 continúa con un elenco de personajes golpeándose la cabeza contra las almohadas Y sincronizando los labios con la pista en un momento Lady Gaga comienza a alejarse flotando como un lobo Antes de ser arrastrada a la tierra por una cuerda atada alrededor de su tobillo Está atada, está en un desierto Está atada y arrastrada como misionera Luego es atada a un tablero Y llevada adentro para ser asesinada Pero en un giro dramático del video Se despierta justo cuando un hombre la apuñala Revelando que todo el video musical ha sido un sueño extraño Lady Gaga estrena el video clip de 9-11 el 21 de septiembre de 2020 21 de septiembre de 2020 Estrena este video ¿Y qué pasa en esa fecha? Esa fecha es la conmemoración de la independencia de Armenia Y ojo con lo que estén por decir Porque no me van a decir que saqué todo esto de la nada Armenia celebra el 29 aniversario de su independencia 21 de septiembre de 2020 29 aniversario, 29, 11 21 de septiembre, 11 Un número muy cabalístico y metido en el video 21 de septiembre es el día del estreno del video Y el 21 de septiembre de 1991 Es el día que se celebra la independencia de Armenia Pues el... En 1921 es fecha cuando se hace independiente de la URSS Ya Armenia es una nación milenaria de 4.000 años más o menos Pero justo el 29 aniversario se da en este año El 21 de septiembre de 1921 Dos fechas que si las miramos de cualquier lado La vemos La vemos Vemos el 9-11 Y el 9-11 Y el 9-11 El secreto detrás del nuevo club surrealista Dedicado a Sergei Parasnyov Parasnyov Sergei Parasnyov Era un artista armenio también Y juega el video con la cultura oriental y occidental Perdón No occidental Sino con el cristianismo y con la religión oriental Porque vamos a ver en el video Muchas figuras parecidas al armenio Que pasó también en el 9-11 Figuras al armenio, al artista armenio El que hizo el color de la granada Acá dice La primera y quizá Que ejercido mayor influencia En la línea narrativa del clip Es el color de la granada Una cinta del soviético armenio De 1969 Escrito y dirigida Por el director armenio Sergei Parasnyov En 9-11 También Pasan estas cosas Irán Tienen el llamado de Viden De Joe Viden Y se reactiva El tratado nuclear En 9-11 Le empiezan a decir a Trump Que reconozca la derrota En 9-11 Se firma El cese de hostilidades De Armenia Con Azerbaiyán y Turquía Perdón Con Azerbaiyán y Rusia Y en 9-11 Cae un helicóptero En el desierto Y en el desierto Montañoso También Se dieron las hostilidades Y la pérdida De Por medio De esta firma De los territorios De Nagoro Gravaj Y ella estaba Se la ve en el video Con el tobillo atado Arrastrado En el desierto Y luego Llevada por un jinete Y luego es Atada El tobillo A un tablero En el video Vemos Los colores de Armenia Vemos La 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 derrota De Armenia La derrota De Trump El arreglo Con 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 Irán Para El Arme Nuclear Con Soy Biden La Caída Del helicóptero Ruso En territorio Armenio Por Azerbaiyán Se ve También Ese dibujo Podemos Ver que El 9 11 Son 19 Años Del 2001 Este año Se cumple La De las Torres Gemelas La La Caída De las Torres Gemelas Data Del 11 Del 9 Del 2001 Son 19 91 Al Revés Y Que más se puede hablar sobre esta fecha Esta fecha Significa Un contrato El contrato Que ya estaba estipulado Desde el primer Aconte Aconte Cimiento Terrible Terrible Orquestado Diría yo Porque un contrato Se tiene que armar Para que se firme Y se firma Y la parte que firma La esclavitud Somos nosotros La parte que firman Las guerras perdidas Somos nosotros Porque la otra parte Es la que gana O sea La La Que hace que nosotros Firmemos El contrato El 9-11 De esta Cantante Nos dice Nos dice Muchísimas cosas Y sale El 21 de septiembre De este año Cuando Es El aniversario De Armenia Un 21 de septiembre De 1991 Cuando La fecha De 1991 De adelante Para atrás Podemos ver Que es El 9-11 El 9-11 También hay Disturbios En la India Con iglesias Cristianas Y el 9-11 También Es uno De los días De despedida De los monasterios En Tsushí Que Quedan en posesión De acervajear Podemos Ver que no Es nada Casual Que está Todo Controlado Y Esta mujer Aparece justo En momentos Claves De Gracias.